El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó a la Asamblea Legislativa, esta vez a rendir un informe a los diputados sobre la ejecución de fondos utilizados en la fase 1 del Plan Control Territorial. Para entonces fueron aprobados por el Pleno 30.4 millones de dólares, pero también el funcionario mencionó que se necesitan recursos adicionales para cumplir el 100% de la estrategia de financiamiento de seguridad. Para ello estamos solicitando un préstamo de 200 millones al BC para complementar la estrategia de financiamiento. Entonces tenemos 375 millones para los próximos tres años ya, digamos, rescatados en el presupuesto y 200 millones que vamos a solicitar. Fue anoche que en cadena nacional el presidente de la República Nayib Bukele dio detalles sobre la ejecución del Plan Control Territorial Fase 2. Ha mencionado el mandatario que se necesitan para esta fase 91 millones de dólares. hizo el llamado a los diputados a que aprueben los fondos requeridos. Si algo les impide votar, si no quieren, si no les interesa, si no les da la gana, entonces manden a su diputado suplente que lo haga. Solo tienen que apretar un botón, ustedes o su suplente, que voten a favor de la seguridad de todo nuestro pueblo, que aprueben los 91 millones de dólares que necesitamos para la fase 2 del Plan Control Territorial. El presidente Nayib Bukele mencionó que la inseguridad es un problema también suyo. Este problema que afecta a todos también es mío. Se convirtió en mi principal problema. Me preocupa y me compromete con cada salvadoreño que ha sido asaltado, extorsionado, abusado, desaparecido, con las familias que han sufrido a perder un familiar. Destacó una disminución en la cifra de homicidios. En los últimos días, los índices de homicidios diarios han bajado drásticamente, al punto que tanto ayer como anteayer, solo tuvimos dos muertes violentas registradas por día en todo el país. Para Tele2, Linda Rivera.